muy buenos días aquí en casa siempre abogados javier gonzález y josé miguel casas en pere y hoy un nuevo vídeo una nueva sesión de nuestro llamado divorcio visto por expertos aquellas personas que con su experiencia con su camino recorrido con su profesión con todo aquello que han vivido pues lo transmiten nos lo transmiten a vosotros divorciados de una manera muy diferente y aleatoria y complementaria lo que es el juzgado y hoy javier quieren presentar a esta maravillosa persona gran amigo maestro y compañero de tostadas por las maneras ocasiones hoy tenemos con nosotros al gran maestro jorge pellicer desde que desde qué manera pues desde la manera de compartir su propia experiencia también en este camino y que a través de su palabra pues que os llegue de otra manera y que os pueda resonar dentro pues todo lo que en casa se emplea abogados también tratamos en muchas ocasiones de explicar y que es no sólo legalidad porque el paso legal o el o esa etapa que vivimos con ese dolor en la legalidad es simplemente un pequeño pasito pero nosotros como nos gusta ir un poquito más allá pues queremos explicarlo desde otra perspectiva y que nos ayude de verdad a entender el verdadero sentido del divorcio verdad jorge muchísimas gracias de todo corazón por estar aquí bueno un gustazo un gustazo claro que sí gracias a vosotros siempre es es un gusto juntarnos y sonreírnos y reírnos compartir celebrar y en este caso de esta manera también aparte de la tostada como decíamos y el tomate que se nos queda ahí esta vez no se nos va a quedar ahí en los morretes pues nada feliz feliz de estar aquí con vosotros así que nada genial vamos a ello creo que vamos a entrar con la pregunta más así directa que es para qué se vive un divorcio jorge divorcio separación dura de pareja de relaciones sí 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 tú fíjate es interesante no la palabra yo empezaría por la palabra divorcio sabes me viene me viene más esto decís lo estáis diciendo y y me parece que habría que hacer un habría que dedicarle un tiempo a atraer al consciente lo que se mueve cuando digo esa palabra no cuando expresó esa palabra que significa esa palabra que percibo ante esa palabra que experimento que siento que vivo que parece ser que significa no porque yo lo que experimento y vivo es es la percepción que tengo de ello no el significado que doy a las cosas entonces cuando hablamos de un para qué para que el divorcio que parece si empezamos que es un divorcio que es eso que es divorcio que significa divorcio que sentís vosotros que tratáis también con estos casos continuos diarios que sentís que siente alguien no cuando viene con esa palabra divorcio que siente cuál es el peso de esa palabra cuál es la vibración sentida de esa palabra cuál es la carga que uno trae a tu despacho a vuestro despacho y dice me voy a divorciar o voy a ser un divorciado o sea que qué es esto que qué qué peso tiene porque claro aquí yo aquí veo yo que aquí está el tomate no está el tomate y aquí entrará el para qué obviamente que qué sentís que qué qué significa esto para para todos los que vienen a vuestro consulta a vuestro despacho y pues yo que lo he vivido en primera persona vienes con la primera etiqueta del peso en los hombros del fracaso no siempre es un peso de no he llegado a tener esa felicidad que yo realmente quería después hay mucho dolor por la incertidumbre que hay que va a ser de mis hijos que va a ser de mí en este camino quién me va a querer eso es sobre todo ese dolor no desde jolín yo quería otra vida yo quería esta relación para toda la vida y de repente es como principalmente la palabra que más se repite es fracaso fracaso y si hay otra cosa fracaso es mirando para atrás y luego para adelante es como si el divorcio que ha llegado fuese para ir a peor en tu vida eso es algo que 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 es efectivamente la palabra que al final todas nos lleva ahí es miedo es yo ahí que no me he divorciado o separado pues yo digo pero vamos a ver si el divorcio tiene que venir para algo bueno siempre todo lo que viene tiene que ser para algo bueno para que te plantee cosas pero no la gente que entra ahí se queda en el fracaso y mira hacia adelante con miedo y dolor fíjate que vosotros habéis dicho ya todo ya habéis resuelto el para qué no para qué para qué pues claro partimos del que que es fracaso para qué es para sanar la percepción falsa con respecto a mí mismo como todo como todo o sea aquí no hay distinción entre divorcio y que se te caiga la taza del café en la cocina o que salga un día nublado o que simplemente yo que sé cualquier cosa no hay grados no hay diferencia es decir todo es para lo mismo todo es para todo es para que sueltes toda falsa creencia con respecto a ti entonces cuando tú dices fracaso tú fíjate cómo hemos atribuido el éxito a algo concreto hemos atribuido el éxito a tener un coche determinado a tener una casa el perro la la imagen disney la imagen hollywoodiense vale hemos tenido tenemos la imagen de qué éxito afectivo es tener a alguien o escribir un libro como autorrealización o sea tenemos imágenes de éxito que están grabadas y que están archivadas en la parte inconsciente de la mente entonces soy un manojo de reacciones porque he ido comprando estas imágenes imagínate un archivador con un montón de imágenes todas están archivadas en la parte inconsciente y yo lo que quiero ahora mismo es sigo intento ser el esclavo es decir sirvo estoy de sirviente a todas esas imágenes compradas que no me he parado a atraer al consciente y ver si realmente quiero ser sirviente y esclavo de esas imágenes no entonces éxito es igual a tener pareja es decir amor como tú has dicho aquí no quien me va a querer quien me va a querer fíjate qué fuerte es esto no aquí entraríamos también en el concepto matrimonio o en el concepto pareja todo está relacionado entonces creemos que la fuente de amor es una pareja creemos que la abundancia es dinero creemos que éxito es tener cierta ropa en tener cierta marca obtener ciertos coches o tener ciertas propiedades entonces hemos vinculado ese éxito que en principio queremos felicidad pero le llamamos éxito a todas estas cosas no entonces claro fíjate qué fuerte esto no un divorcio divorcio claro es se ha roto esa imagen que tengo esa imagen esa esa idea de que puedo ser feliz la fuente del amor divorcio es fracaso divorcio es fracaso y tengo un peso algo no he hecho bien vale nadie me va a querer porque he hecho del mundo la fuente de lo que estoy sintiendo para que viene un divorcio para que me dé cuenta que lo que yo busco no está fuera en el mundo para que me dé cuenta que experimento los efectos de mi pensamiento para que me dé cuenta que lo que estoy buscando no está fuera de mí para que sea pero pero claro no me gustaría hacer una distinción obviamente estamos hablando aquí de divorcio pero es todo lo mismo todo el rato entonces para que para que te perdones para que dejes de utilizar el mundo para juzgarte para que dejes de utilizar el el divorcio como excusa de verte fracasado para que dejes de utilizar el mundo como causa de tu felicidad para que dejes de condenarte para que te des cuenta que tu felicidad no viene de una pareja de un dinero de una cosa externa a ti es decir para que te encuentres a ti mismo para que encuentres la fuente de la dicha la fuente de la felicidad en ti muchas veces no hablando de estos términos en estos términos una tendemos a pensar que éxito es durar más no es decir la pareja es cuánto tiempo lleváis juntos hay un alarde verdad llevamos 40 años juntos guau eso sí que es me quito el sombrero o sea aquí no estamos hablando de nadie pregunta oye cómo de feliz eres con tu pareja no no es cuánto cuánto has durado porque hemos hecho un símbolo un ídolo de esto cuánto has durado entonces tenemos esto grabado en un archivo aquí se trata de durar no de ser feliz con la pareja dentro de este sistema de pensamiento falso obviamente entonces no nos planteamos que que tenemos una imagen es decir nos hemos dado valor nos definimos en base a la duración de una pareja así que como esto es un archivo comprado que no es real si no dura lo que se ha establecido que tiene que durar yo he fracasado pero aquí no hay ningún fracaso aquí viene el valor que le he dado yo a algo primero es como esto es como te acuerdas cuando estábamos de estudiantes no y todos lo hemos hecho de alguna manera no estábamos estudiando época de evaluaciones estamos más agobiados ya estamos desquiciados totalmente cogemos el gurruño del papel hacemos un papel y dice si en cesto apruebo y si no en cesto tal no o sea yo mismo determino lo que va a ocurrir y no me doy cuenta de esto y es fallo digo bueno no otra vez espérate a ver no tengo dos oportunidades no hago el gurruño y lo tiro a la papelera a ver si en cesto si en cesto aprobaré nosotros determinamos es si duro más seré tendré éxito y si no duro en el matrimonio seré un fracasado pero quien te obliga a determinar estos puntos de referencia pero de dónde viene esto esto es como decir si esta camiseta me dura tanto tiempo entonces tendré éxito entonces no me estoy viviendo desde el centro estoy siendo esclavo de una serie de ideas que todavía no he traído al consciente así que para qué el divorcio para que te perdones para que dejes de atribuirle la causa al mundo para que dejes de juzgarte por todas las cosas porque te juzgas por el divorcio te juzgas por vivir una situación te juzgas porque hoy está nublado en el día de tu cumpleaños que vas a celebrar fuera te juzgas porque se te ha caído la taza te juzgas porque la batería del coche no arranca hoy te juzgas porque porque ha arrancado hoy o porque alguien te ha dicho que eres muy bueno vamos a dejar de utilizar el mundo para juzgarte vamos a utilizar el mundo para el perdón el perdón es liberarte de la condena que tú mismo te pones hacia ti mismo así que es no vamos a determinar para qué son las cosas en el sentido de como causa de mi felicidad ¿para qué un divorcio entonces? para que seas feliz diríamos resumiendo todo esto ¿y para qué está nublado? para que seas feliz ¿por qué? porque el mundo te va a reflejar todas las ideas que tienes sobre ti mismo que no te hacen felices y todo ocurre justamente para que veas tus propias ideas que impiden tu felicidad qué bonito fantástico Jorge entonces bueno sería interesante ¿no? es ver qué significa divorcio qué peso traes contigo y como habéis dicho traigo el peso del fracaso he atribuido el éxito a una pareja no lo he atribuido a ser no he atribuido el éxito al yo soy que soy es decir tu éxito está garantizado porque eres es la conciencia de ser es la conciencia de ti mismo tú eres el éxito hagas lo que hagas seas consciente o no de lo que eres tu vida es éxito tú eres el éxito no depende de tu conciencia no depende de tus pensamientos ser es éxito claro es lo que decimos digo si una persona ha tomado la decisión de divorciarse de separarse es una decisión que si le damos el toque de esencia le damos pureza a esa decisión y quitamos todas esas etiquetas que llevamos ahí dentro es una decisión de es un pasito maravilloso para seguir encontrándote es un pasito que en que en puridad se da sin ninguna sin ningún precio que es lo que nos echamos a la mochila sino al contrario yo siempre lo digo más tarde o de nada les digo pero si cuando se ha tomado esta decisión la idea es la felicidad de todos la felicidad tuya la felicidad de tu pareja porque si tú has decidido de este pasito es porque crees que no estás o que hay un complemento en una situación diferente que le va a ayudar a ella también porque el compromiso es 100% entonces es esa ese choque de trenes de decir lo que el ego te dice pero sin embargo la esencia te dice un pasito más maravilloso que decidimos en pero claro hay que quitarle toda esa mochila esas piedras tan grandes de la mochila hay que quitarle el drama no porque por ejemplo divorcio vamos a decir que es disociación vamos a llamarlo en lugar de divorcio es un elegir de nuevo por ejemplo tú nos hemos divorciado del día de ayer estamos en un nuevo día de la semana nos divorciamos y hoy es viernes nos divorciamos del jueves cuando nos cambiamos de ropa nos hemos divorciado de la ropa es dejamos esto ahora mismo cuando te cambias de coche te divorcias del coche cuando te cambias de casa te divorcias de la casa y si ese divorcio fuese visto desde este lugar natural donde el divorcio que significa soltar soltar algo concreto específico de la horizontalidad es parte del día a día tú no puedes abrazar a alguien si no has soltado la piedra que estás abrazando debo soltar para abrazar es decir la vida es todo el rato tienes que soltar todas las cosas todas las cosas si tú te agarras a algo imagínate que tú con las manos agarras algo no puedes ya vivir nada más esta vida te está obligando a soltar es una oportunidad constante y continua de soltar todo porque tú no eres lo que agarras el miedo el ego es agarrar poseer para ser entonces sí o sí si estamos hablando ya no de divorcio estamos hablando de felicidad estamos hablando de paz verdad estamos hablando de armonía de plenitud debemos darnos cuenta que divorcio como cuando hablamos del para qué no es más que otra oportunidad para soltar un ídolo para soltar un ídolo para soltar algo que quería que me daba felicidad y he de soltar todas las cosas yo no puedo ser feliz si no suelto todas las cosas estás obligado a soltar todo hasta quedarte con lo permanente con lo real que es tu esencia que es la verdad de tu ser si no soltamos la primavera que pasaría un infierno porque el verano va a llegar si no sueltas el verano un infierno porque el otoño va a llegar si no suelto el día de la semana un infierno porque el día siguiente va a llegar y si no suelto la edad de mis hijos ahora tienen siete años no 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 quiero que sean así pequeñitos pues vas a sufrir mucho y si no suelto que el cuerpo cambie vas a sufrir mucho y si no suelto que el jefe me ha despedido que este trabajo va a ser de por vida mira vosotros también con todo este cambio de paradigma no tenéis que soltar constantemente viejos patrones no tenemos que soltar constantemente nuevas ideas a esto lo que estamos hablando aquí es la maestría de soltar que es la maestría de permitir entonces vamos a dejar de hablar o cada uno no que viene la invitación es vamos a dejar el drama que estamos soltando todo que no estamos hablando de algo puntual de pareja que cuántas parejas has soltado que cuántas pensamientos has soltado que esto es cuestión de soltar que nada es para siempre que no te vas a llevar nada al otro barrio que esto es una que tu felicidad y tu dicha es soltar y abrirte a todo abrirte a todas las cosas dejar que la vida te traiga en bandeja de oro todas las cosas pero para eso la bandeja tiene que estar limpia y de soltar todas las cosas soltar el deseo de tener razón soltar mis opiniones rígidas con respecto a algo soltar que creo que sé para qué es el día de hoy veis la importancia de esto de soltar entonces no hay drama con el divorcio que no estás haciendo nada grande que es soltar que estás soltando una idea sí que es cierto socialmente con el peso de que éxito es para siempre dura durabilidad no felicidad durabilidad duración y estás soltando esa loca idea esa loca idea que dice que tienes que pasar por un aro social y cuando hemos comprado esta idea yo voy a aprovechar jorge que estás comentando esto y decirles todos los que viven ese proceso de divorcio con el tiempo porque es como un común es como una etapa no un proceso en principio vienen con esa etiqueta vienen con ese dolor vienen como con ese castigo hasta que se dan cuenta de que realmente el divorcio es una gran oportunidad una gran oportunidad como estábamos diciendo para soltar y para conectar para conectar con que con el ahora porque en muchas ocasiones tenemos madres que lo que se quejan es que este padre nunca ha estado presente nunca ha disfrutado de este instante con sus hijos nunca ha estado presente en pareja nunca lo he tenido en el aquí en el ahora siempre estaba ocupado en otras situaciones y padres que de repente dicen es que me he dado cuenta de que he destinado mi tiempo toda mi energía en un trabajo en estar fuera en conseguir ese dinero y no he estado en el aquí y en el ahora entonces el divorcio visto desde esa perspectiva de no es la gran oportunidad de conectar con tu presente de conectar con ese instante en el que lo que tú decías mis hijos ahora tienen siete años voy a disfrutar de este instante del día de hoy de estar con mis hijos cosas que a lo mejor antes ni se planteaban de repente las madres se enfadan como diciendo jolín ya lo podía haber hecho antes ahora que nos hemos divorciado quiere estar con sus hijos pero no no ve que no el que siga como estaba que estábamos muy bien lo que la importancia desde nuestra perspectiva del divorcio es que te anticipa esa decisión ya no te deja es un callejón de decirte sí o sí vas a tener que decidir ya quieres seguir con tu vida de desconexión o tienes la oportunidad de verdad porque te agita desde los desde los cimientos para que toma te estoy dando la oportunidad de que realmente empieces a disfrutar de este momento entonces yo lo quería trasladar porque lo estaba sintiendo así y creo que es una reflexión que ojo que hay que recorrerla y que por ejemplo fue mi propio camino y me doy cuenta de que en muchas ocasiones nos distraímos nos distraemos con todo el ruido y con el ego que en el divorcio también es un caldo de cultivo es un caldo de cultivo muy bueno para que para que el ego esté ahí y cuando conectas con esto y dices colín es que voy a disfrutarlo porque no sí totalmente no por eso te digo no has hablado de tantos temas se ha hablado de él de lo que creo que es la vida a la hora de trabajar horas y horas y horas o sea fijaros como no es un tema entiendo que todo esto está girando alrededor de una palabra y es lo que nos convoca pero también quiero abrirla para no dar demasiado crédito a la palabra divorcio y darnos cuenta en el gran para qué que estamos contestando que es una cosa que es una pieza de un puzzle muy grande es decir que no es el divorcio boom no 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 es como tú has dicho estaba dedicando mucho tiempo al trabajo bueno pues vamos a hablar imagínate en lugar de divorcio de por qué dedicamos tanto tiempo al trabajo otro tema de conversación hablaríamos de exactamente lo mismo entonces lo que quiero decir es que tanto el despido como el divorcio llegan a tu vida para el mismo propósito para soltar todo aquello que has creído que era tu vida y que tú lo has resumido como vivir el presente obviamente entonces para qué es para para soltar lo innecesario y quedarme con lo esencial como tú has dicho el divorcio que me ha ayudado me ayudó a darme cuenta de lo que realmente quería y a lo mejor no quería estar trabajando 27 horas al día no me he dado cuenta de una prioridad y cómo quiero vivir así que bendito oportunidad llamado como sea despido llamado ruptura llamado lo que sea divorcio para darme cuenta de lo que quiero me ha hecho alinearme con algo mucho más profundo en mí me ha sacudido para qué es como decir vosotros pues para mí bien obviamente entonces sí obviamente te trae te trae te trae es una oportunidad es una sanación de la culpabilidad como todas las cosas como todas las cosas la la vida tu exterior tu realidad externa no está separada de ti no hay separación tu realidad interna es tu realidad externa y tu realidad externa es tu realidad interna todo obra hacia tu bien todo obra hacia tu bien no hay situaciones más difíciles es un tema de percepción por eso hemos empezado hablando del significado divorcio no significa nada nada como cambiarte de camiseta ahora dices es que para mí significa mucho bien pues vamos entonces a profundizar en tus pensamientos en tu percepción en tus creencias en tu manera de ver esto en mi caso como sabéis no ha sido así no tiene un peso en absoluto sigue habiendo un amor profundo fue hecho una decisión desde el amor o sea que para mí todo eso no tiene todo ese peso todo ese dolor todo ese sufrimiento me suena a chino pero por qué porque es visto desde otro lugar no tiene peso no tiene drama no tiene lo social o divorciado madre mía que carga pero si me divorcio de todas las cosas constantemente pero por qué esto iba a ser más especial que lo otro porque iba a ser más duro llega un punto donde tú llega un punto quiero decir que es utilizado sabiamente que no lo utilizas como excusa para juzgarte que no estás atribuyendo fracaso a esa experiencia todo lo contrario como decís vosotros está siendo es otra etapa en mi vida para seguir extendiendo el ser que soy es otra oportunidad de amor solo ha caído una estructura social inventada no ha caído el amor el amor que yo siento hacia que no quiero ni llamarlo expareja es que todos son conceptos absurdos no hacia una compañera de vida que amo hemos compartido tantas cosas tan preciosas y las seguimos compartiendo un divorcio no pone fin al amor no lo pone a veces en mi caso sí bueno pues revisa tus percepciones y revisa para qué estás utilizándolo porque el sufrimiento es opcional porque es perceptual no significa nada ¿qué quiero hacer yo? vamos a hemos decidido que hemos llegado a un tope a un punto donde vamos a vivir ahora mismo vamos a celebrar ese igual que celebramos esta unión horizontal vamos a celebrar que nuestros caminos en la horizontalidad se bifurcan pero en realidad el amor sigue si hemos compartido tantas cosas bellas y hermosas lo que pasa es que vamos a abrirnos a una nueva etapa una nueva experiencia es como si cogiésemos nuestras mochilas y dijésemos vamos a explorar nuevos caminos que juntos no podemos ya por la razón que sea y porque nuestro corazón nos lleva a explorar nuevos campos esto se ha quedado pequeño para el alma para el ser el ser quiere explorar nuevos campos y cuando el corazón te dice bueno como él no tiene miramientos sociales dice hemos llegado hasta este punto vamos a seguir por aquí el ego la interpretación dice pero ¿cómo me voy a separar? y el espíritu el ser ¿separar de qué? pues si estás unido a todo pero que no hay separación que no te cuentes pelis que tú sigas amando lo que pasa es que cae una estructura y como la vida hemos creído que es solo estructura social pues parece que nos morimos que perdemos la vida que solo se ha caído una estructura una estructura social que no ha caído el amor que no ha caído el respeto el querer seguir compartiendo ¿cuántos divorcios basados en el amor hay? pues hay un montón también ¿cuántas o sea ¿cuántas parejas divorciadas que no se reconocen divorciadas que siguen amándose pero a través de estructuras distintas pero un montonazo la pregunta es si quieres vivirlo o no y la pregunta es ¿y cómo lo vivo? ya hemos empezado por el principio ¿qué es el divorcio para ti? tú no puedes vivir eso si para ti divorcio casado te da valor o te quita valor si el matrimonio me da valor si durar me da valor cuanto no dure me quitará valor si yo ya he puesto el valor fuera obviamente voy a vivir los efectos de mi percepción no de lo que hay ahí así que divorcio no significa nada ¿qué tal si lo utilizamos como algo neutro para extender amor? qué bonito además hubo una intervención tuya voy a aprovechar porque te iba a hacer una pregunta por otro pero quiero recalcar y con la contestación me ha venido una intervención en un vídeo tuyo en una de las lecciones del curso que me quedé maravillado porque no había tenido esa reflexión y es una reflexión como todas las que llevan ese camino contundentes maravillosas que dijiste algo de hablaste de la separación de la separación del divorcio y dijiste algo muy bonito que no había caído y es que cuando la consecuencia de un divorcio de una separación es dolor es agresividad es mirar hacia afuera es que antes no hubo el amor entendido como el verdadero amor y he aprovechado que has hablado de tu experiencia para verlo así y me gustó mucho porque es verdad puede ser otro amor el amor egoico el amor de mi vida depende de ti de cómo lo hagas tú sin verme a mí mismo pero realmente el amor puro de alguien al que le has confiado algo tan maravilloso que por ahí va la pregunta que te voy a hacer ahora que son los hijos y la pregunta es qué papel tienen los hijos los grandes maestros en un divorcio pues algo que le has confiado tanto y ahora es una moneda de cambio es un es un es esa esa cosa con la que puedo bailar con mi ego para si vamos allí y nos vamos al inicio no hay no hay o sí que hay pero se ha olvidado ese amor puro y para lo que la vida te ha regalado esa pareja que sigue siendo pareja porque como muy bien lo decías se separa una senda pero hay otra senda que se mantiene maravillosa y que la vida te ha regalado que son la senda de los hijos la senda de todo lo que conlleva eso ¿verdad Jorge? Sí, bueno hablando de sendas para tampoco para tampoco reforzar la idea de senda es que constantemente yo ahora mismo estoy hablando con vosotros y y ahora los peques están desayunando en el salón y en lugar de estar allí en esa senda estoy en esta senda es decir que no puedes no estar en una senda que ya no hay más senda no hay diferencia de senda es que la vida va desplegando la senda para ser caminada toda senda es perfecta con respecto a esto que tú dices pues fíjate en el gran para qué que estáis hablando que pasada fíjate que curioso o sea tener en cuenta esto lo único lo único que vas a vivir en tu vida es a ti mismo jamás de los jamases vas a vivir fuera de ti no vas a vivir jamás otra cosa que tú así como tú seas es lo que vives jamás vives la realidad fuera de ti la realidad puede ser lo más aparentemente dura pero si tú estás alineado contigo lo único que vas a vivir es tu alineamiento jamás vas a vivir tus emociones no vienen de fuera vienen de tu alineamiento de tu percepción de lo que tú te has definido como tú te has definido o sea que jamás sientes algo que viene de fuera solo estás sintiendo tu interpretación que es lo que estábamos hablando del qué es un divorcio que es tu interpretación fíjate si esto fuese la clave solo vivo mi interpretación fíjate si desde el principio dijésemos a todo el mundo lo único nunca jamás vas a vivir el mundo jamás solo vas a vivir tu interpretación del mundo tu dicha está en una interpretación alineada con tu esencia tu sufrimiento es cuando tu interpretación está muy alejada de tu esencia divina fíjate si supiésemos esto que lo único que no vamos a vivir cosas fuera es que un divorcio no está fuera es mi interpretación lo que estoy viviendo me encanta Jorge porque me vas a permitir me encanta porque cuando vivimos esa esa parcela propia porque cuando los divorciados tenemos el placer de acompañarlos en el camino siempre cuando terminamos el recorrido dicen es que han como ocurrido cosas milagrosas que de repente se ha arreglado todo nosotros llegamos a juicio muy poquitas ocasiones muy muy poquitas ocasiones y es por por la vibración por el entorno porque reflexionamos con el divorciado y es lo que tú estás diciendo al final vivir un divorcio conflictivo es una decisión tuya porque tú estás en conflicto y cuando tú estás en conflicto evidentemente que vives un divorcio con conflicto y guerra pero cuando tú empiezas a darte cuenta de que esto va como ya has trasladado de perdonarte de perdonar y de vivirlo de una manera diferente empiezan a surgir cambios y al final terminas viviendo el divorcio que tienes que vivir que es simplemente pues un cambio de fase un cambio de fase entonces lo quería trasladar y lo quería manifestar porque me ha llegado ahí muy fuerte y decir si es que realmente ese divorcio que estás viviendo de forma tan conflictiva lo estás creando tú porque es tu propia realidad interna eres tú el que está en ese conflicto y que no consigues pues conectarte con tu ser y darte cuenta de que esto no va de ataque que no te quieren robar a tus hijos que no te quieren eliminar que no quieren que estés fuera de su vida no es que tú estás generando ese conflicto entonces esto es muy importante que entendamos que realmente que esta palabra le estamos dando mucho más peso mucho más valor que lo que hay que todo es mucho más simple como todo en la vida que al final lo complicamos nosotros porque le damos muchas vueltas cuando todo es más mucho más fácil y yo creo por terminar también que los hijos ahora te escucharemos porque siempre sacas esa claridad pero los hijos yo creo que son ese recordatorio es decir esa oportunidad de decir vuelve otra vez anoche teníamos un audio con esa madre y el padre porque al final la entrega de los niños pues es ese recordatorio de decir tenemos una oportunidad la hemos vivido con agitación no pasa nada si la vida mañana te colocará pero los hijos son esa parte de apego que te dice esta es la verdadera unión tú decides qué hacemos con estos hijos ¿verdad Jorge? o no sé cómo lo has vivido tú bueno pues fíjate yo te puedo decir que a día de hoy los niños no entienden no saben su percepción del divorcio no conocen esa vibración ese peso no tienen ni idea los niños vienen vacíos de estructuras no entienden la estructura social tienen que aprenderla tenemos que decirle papá o mamá y yo estamos divorciados y yo como como si diciendo tienes un plátano en la oreja o yo que sé es como ha venido no sé como qué me quiere decir eso qué quiere decirme con eso qué significa los niños ven no entienden a día de hoy los niños no viven ese sufrimiento si tú no vives ese sufrimiento los niños están vacíos de conceptos no es un notición horroroso que uno cree claro uno va a hablar con los hijos llevando todo su mochila pero un niño no tiene esa interpretación parte de cero como si quieres hacer el pino puente a mí qué va a me dar como decías en el desayuno sí, sí, vale pero quién me lleva al parque exacto vale, bien, muy bien sí, todo lo que tú quieras pero dónde está mi bocata de nocilla ¿verdad? esas sí son los niños pero nosotros queremos tanto drama porque le hemos dado tanto drama y tanto peso y que no que los niños están limpitos que es como que es distinto no tiene nada que ver sufrimos por los niños y los niños en realidad si hay amor si hay complicidad ellos no notan nada no tienen ni idea es como en mi caso no hay drama ellos disfrutan enormemente lo han es como si fuese lo normalizado no entienden que los papás se lleven mal no entienden eso no entienden mis hijos no entienden pero que están peleados pero ¿qué es esto? no entienden eso no lo han asociado divorcio con guerra simplemente es desde el principio mami tiene otra casa y lo ha hijado pero solo tiene otra casa y cuando alguien le cuenta el drama no entiende solo tiene otra casa viajamos hemos viajado juntos seguimos viajando juntos pero por eso te digo vas a vivir tu interpretación y toda la sanación es tu interpretación vamos a dejarle vamos a dejar de darle drama a eso vamos a ir a como decíais a esa realidad interna cuando decíais ¿para qué es un divorcio? es lo mismo que decir ¿para qué es esta experiencia donde voy a entregar a los hijos? para que tú aprendas a vivirte y soltar eso que crees que es la fuente de felicidad que son tus hijos vívete una semana contigo y dime si está llena o vacía tu vida porque si tus hijos llenan tu vida vas a sufrir mucho porque nada puede llenar tu vida salvo tú misma o salvo tú mismo si tú no puedes estar solo una semana pues revisa tus ideas porque lo único que va a quedar de esta vida de ti eres tú todo aparece y desaparece vas a tener que soltar todo y tus hijos los tendrás que soltar y cuántas veces pasa ya no estamos hablando de divorcio sino cuando los hijos se van de casa he tenido casos y con consulta es que mis hijos se van de casa ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿qué va a llenar mi vida? digo si es que va a venir siempre la lección siempre si no es ahora es después y si no es en la jubilación ayer hablando también del tema de la jubilación mi jubilación madre mía ¿qué voy a hacer con mi vida? digo pero ¿qué necesitas para llenar tu vida? solo la conciencia de ti mismo a medida que te vas viendo a ti mismo y amando el ser que eres se llena tu vida de ti misma tú eres lo que anhelas tú eres lo que buscas en tu vida deja de llenarla con cosas y con personas entonces la entrega de niños es muy interesante porque no entrega nada dejemos de dramas todo es decir sigue siendo una oportunidad para extender te a ti misma no hay valor en tenerlos ni valor en darlos vamos a disfrutar ahora toca con papi disfrutan con papi ahora tocan con mami que disfruten con mami es maravilloso van a vivir cosas increíbles en mi caso ha sido así para mí hay una riqueza tremenda con mami viven unas cosas que conmigo no pueden vivir yo no hago ciertas cosas pero hago muchas cosas otras cosas y cuando estábamos juntos horizontalmente era otra historia porque a ver quién hace esto quién hace lo otro no no ahora es se lo pasa en pipa porque con mami hacemos un montón de cosas ya y contigo hacemos un montón de cosas que no hacemos con mami y aparte a mí me encanta tú sabes lo que vivo o sea me dedico plenamente cuando me toca con ellos me dedico plenamente me encanta porque no hay interferencia no hay no no yo organizo como me gusta organizarlo y lo vivo plenamente con ellos no tengo que repartirme vale entonces es maravilloso que esto no quiere decir que sea únicamente y exclusivo de cuando está separado que se puede vivir perfectamente en pareja quiero decir es que por eso mismo porque no hay nada fuera de hecho yo le digo de hecho yo le digo mucho a los divorciados digo pero si es que los niños tienen un privilegio porque si reconstruyen las parejas los padres van a tener dos padres y dos madres o sea van a tener experiencias y es verdad o sea desde el punto de vista de buscar siempre algo en ese sentido pero pero totalmente Jorge claro tú por ejemplo aquí tocas un tema profundo que como siempre estamos hablando de creencias cuando tú dices van a tener dos padres tú fíjate estás diciéndoles claro estás quitándoles el especialismo de ser padre otra de las ideas que has de soltar tus hijos no son tuyos son de la vida tú eres totalmente prescindible asúmelo no eres imprescindible eres absolutamente y totalmente prescindible cuanto antes lo asumas más feliz vas a ser pero cuando tú le dices algo a alguien que dice que yo soy la fuente de mis hijos es decir mis hijos sin mí se mueren oye pues tendrás que soltar esa idea porque no te hace bien ni a ti ni a tus hijos tus hijos no te necesitan ahora disfrútalos amalos y goza de esta experiencia a mí me encanta pero si yo empiezo a darme si yo creo que me necesitan voy a sufrir mucho porque voy a cargar con un peso que no es real que me he inventado en mi interpretación entonces otra vez es suelta la idea suelta la idea suelta la idea suelta y todos estamos obligados a este llegar al centro del ser que somos dejarnos de de dramas de películas y llenarnos con la consciencia de ser no hay más regalo que tú mismo tú eres el regalo llena tu vida de la consciencia de tu ser y deja que tus hijos llenen su vida de la consciencia del ser que son no eres la causa de su felicidad totalmente prescindible fíjate que maravilla en un momento es te toca y te defiendes pero llega un momento y digo no te gustaría vivirte libre de este peso y de esta carga una vez que te liberas de la carga ahora disfruta eres totalmente prescindible pero a que te encanta estar con ellos pues ahora que sabes que eres prescindible juega todos los días con ellos entonces ahora podrás jugar y te vas a ahorrar mucho sufrimiento así que todo lo que estamos viendo aquí es un cambio de mirada es un cambio perceptual simplemente es el deshacimiento de una interpretación rígida que creíamos que no era responsable yo y digo así como sea tu interpretación será tu experiencia eres el creador único de tu experiencia lo único que vives son tus pensamientos son tus ideas haz una revisión de las ideas si quieres ser feliz obviamente no tienes que hacerlo en absoluto increíble creo que ya no se puede decir más vamos a trocear el vídeo vamos a empezar a mandarlo por ejemplo cuando las madres viven el drama del primer fin de semana hay has dicho hoy cosas que van a ayudar mucho y por eso estamos muy agradecidos de esta sesión nosotros lo vivimos en cada encuentro en cada café en cada tostada con tomate y los chorretes por ahí pero es es tocar es tocar al final y que la gente se dé cuenta de que el divorcio no es una etiqueta destructiva al revés que es un potenciador es un potenciador de lo que somos todos de ese amor es esa oportunidad la gran oportunidad para transformar tu vida yo siempre se lo digo a la gente pero que cambia divorcio por el desafío que estés viviendo que tú lo has explicado lo has explicado muy bien Jorge que al final el divorcio es una cosa más para recordarte que tienes la oportunidad de brillar que tienes la oportunidad de ser feliz este camino por ejemplo es del espíritu de la esencia de lo divino de la paz llámalo como quieras del corazón el camino del corazón te vas a divorciar de los ídolos es un camino voy a utilizar la palabra en lugar de soltar divorcio que es lo mismo el camino de la espiritualidad o de la consciencia de ser de la meditación del corazón es el divorcio de lo falso así que todos estamos aquí para divorciarnos de lo falso que es dejar de idolatrar lo falso el camino de la meditación es el divorcio del ego el divorcio no significa rechazo ataque huida no no es disociación es dejar de poner atención a lo falso es dejar de dar realidad y que sea mi amo vale entonces estamos aquí para ese divorcio de la idolatría el divorcio del especialismo el divorcio que significa la emancipación de hacer el mundo causa de mi felicidad la pareja causa de mi amor yo que sé todas estas cosas entonces es soltar 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 porque cuando sueltas todo te encuentras a ti mismo encuentras aquello que no puedes soltar que eres tú y te das cuenta de que todo era prescindible siempre todo es prescindible cuando nos agarramos a las cosas a los ídolos a las ideas a las estructuras vamos a sufrir porque porque le hemos dado poder a eso entonces bueno pues gracias gracias por me vas a permitir con eso que has dicho porque me recuerda la historia de la portada la portada como ves al final es un camino que va al corazón conecta con el corazón son todo palabras todo lo que está rodeado de lo que es ese corazón son palabras a más dichas por divorciadas son palabras como culpa rabia depresión vacío ira indignación muchas palabras y las que están en el corazón y en ese camino son esencia amor avanzar reflexión responsabilidad oportunidad y al final es un poco lo que hemos trasladado es el recorrido el divorcio es ese proceso para al final conectar con lo único que realmente somos que es ese ser esa esencia el corazón es conectar con nosotros y esta portada a nosotros nos llamó mucho la atención porque cuando nos la presentaron y nos dieron la explicación dijimos guau es que eso es lo que sentimos eso es lo que realmente para Casas en Periabogados y para todo lo que nosotros hacemos es el divorcio es esa oportunidad de volver a conectar como tú muy bien decías con el ser el volver a potenciar o sea es un potenciador al final de lo que somos y de cómo tú lo quieres vivir entonces y la idea es y queda un ratito más bonito la idea es que la gente pues veas alternativas aparte del juzgado que les acompañamos como este vídeo como que 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 le vaya calando y este por eso nos encanta esta sección porque es gente que viene pues con su experiencia con su vida y y no necesariamente tiene que ser dentro de la estructura montada de de un divorcio no tiene por qué ser solo un detective un juez porque esto va de mucho más allá va de tu vida va de ti y va de va de que de que de cambiar la forma de ver las cosas para que las cosas cambien de forma que bueno totalmente totalmente que pasada que pasada darle el poder a cada uno verdad darle el poder darle el poder recuperar el poder darle simplemente es reconocer tu tu plena y absoluta responsabilidad en lo que piensas sientes y experimentas eh tu vida exterior es el efecto es un efecto es una sombra de cómo te hablas y cómo te ves a ti misma este camino de corazón del corazón es la sanación de la percepción que tienes de ti misma y todo va a contribuir en un propósito unificado a este a este a este lugar que eres tú ¿no? todo es todo sirve para que te encuentres para que te regocijes del ser que tú eres amar el ser sobre todas las cosas amarte sobre todas las cosas y estamos todos en esto todos estamos en este cada uno con su divorcio más específico ¿no? me estoy divorciando de la idea de trabajo me estoy divorciando de esta creencia concreta estoy soltando esta creencia de la idea de que soy algo concreto y definido por mí mismo entonces bueno todos sabemos perfectamente de que estamos hablando aquí ¿no? es maravilloso Jorge solo por concluir y darte las gracias las personas que todavía no te conozcan ¿dónde te pueden encontrar? ¿cómo pueden contactar contigo? si quieren saber algo más sobre ti o si quieren adquirir más enseñanzas o estar más más cercanos a todo lo que tú les puedas transmitir y ayudar pues en YouTube hay un montón de material ahí y todo aquel que quiera pues seguir profundizando vosotros sabéis que la línea es esta línea del corazón que yo llamo la espiritualidad y sí que se utilizan palabras distintas pero son lo mismo para lo que hemos hablado hoy podemos utilizar las palabras que queramos ya hemos visto esto entonces bueno en YouTube hay mucho con que pongas eso yo creo que ahí te van a salir tantas cosas tantos encuentros bellos como este y lecciones del curso de milagros ahí hay tanto material que uno puede empezar por ahí perfectamente fantástico material ahí empezó todo por lo menos claro por eso digo que cada uno se nutra de lo que hay ahí que ya es bastante que ya es bastante pues te damos pues te damos las gracias le decimos a todas las personas que están viendo este vídeo y que bueno y que lo van a ver y que lo van a seguir disfrutando que pueden dejarnos comentarios que pueden trasladarnos que invitaremos de nuevo a Jorge a que comparta con nosotros haremos reflexiones sobre otras cosas en otro instante conforme nos vaya resonando y siempre al final con la misma finalidad Jorge aquí vamos a hablar solamente del asunto de lo único que hay que es del regalo del ser que cada uno es es mirarse mirarse y reconocerse ver quitar la cubierta de los filtros puestos y verse a sí misma entonces claro vamos a hablar de eso seguro 100% como dices pues hay que volver al principio antes decimos lo mismo pero le vamos a ir exacto vamos a utilizar otras palabras pues vamos a ello maravilloso chicos así que nada daros las gracias a todas las personas que estáis viendo este vídeo y a las que lo vais a ver y esperamos de todo corazón que hayáis disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros ha sido hemos sido instrumentos hemos hablado desde el amor desde la esencia y estamos agradecidos de compartir este instante y todos los que bueno pues que van a seguir viniendo y yo creo que terminar como solemos terminar Jorge siempre en cada sesión a ver soltando otro mensaje más y es que otro divorcio es posible si tú quieres y lo decides así así que muchísimas gracias Jorge de verdad gracias a vosotros gracias maravilloso seguimos celebrando